Yo creo que ellos mismos tienen protección de allá y ellos quieren también... El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera menciona que el cuarto fuego son los protegidos de producción y lo que han hecho con las películas simplemente están buscando separar y tener esta conversación. Al decir todo esto, censuraron las cámaras porque si el río suena es porque agua lleva. Además de esto, el día de hoy, la bronca mencionó en la gala que básicamente Nacho le había hecho hacer esa llamada y mencionó, no, yo solamente fui el mensajero, haciendo referencia a que Nacho la puso a llamar a bronca, pero Nacho confesó que no, que él simplemente manda el mensaje, pues evidente, de los productores. Así que, bueno, el día de hoy también les gritaron a los famosos, Lupillo, están haciendo fraude, Pinky está demandando cerebro, haciendo referencia a la demanda de Tali. Y bueno, Lupillo Rivera al escuchar todo esto y toda la intriga, pues es evidente que ha notado todo esto de igual forma. Por lo cual, se ve muy bien Melaza que también están jugando con ellos. Por lo cual, ese día, sí querían abandonar realmente, simplemente la producción les dio el parón. Pero ahora, con todo esto, también ya están como que dudando de lo que está pasando aquí. Porque por una, la producción va a estar detrás de ellos con tal de separar a tierra, ya que es la finalidad que tienen. Por eso, pusieron de esa forma el contexto del video. Totalmente para que los de agua dudaran de ellos, dejando a Lupillo como un traidor. Si la producción fuera tan transparente, no hubieran sacado de contexto el video. Pero incluso hemos visto como a fuerza nos quieren vender también un amorío de Lupillo y Ariana. En la gala nos lo presentan con tanto amor. Incluso cuando regresó Ariana, pues se estaba planteando que, ¿qué fue ahí? ¿Qué fue ahí? ¿Un beso? Y luego pusieron el replay y mencionaron que no, que no había sido eso. Pero producción es evidente que está montando todo. Y Lupillo se ha dado cuenta también de eso. Por lo cual, también tiene esa sensación de que, bueno, no inspira tanta confianza lo que están haciendo dentro de la casa. Porque la producción lo va a estar montando todo a su manera. A tal punto que Lupillo menciona que mejor las estrategias y todo eso se lo van a guardar. Y no los van a estar revelando. Y simplemente van a estar jugando como saben que tienen que hacerlo. Bueno, de mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!